¿Qué es la Comunera? Es un espacio en donde podemos encontrar dentro de sus diferentes estaciones la reconexión con la naturaleza, pero también es un espacio donde podemos encontrar calma y paz para que en nuestro territorio, primero que es nuestro cuerpo, podamos sanar, podamos fortalecernos. Entonces aquí abordamos desde varias lógicas esos territorios, hablamos de la medicina ancestral, hablamos del cuidado de las fuentes hídricas especialmente, que representan para nosotras el cuidado de toda la vida en el medio ambiente, y el cuidado de las buenas maneras de ser. La Comunera es una apuesta colectiva de las mujeres de la Organización Comunera Popular por la defensa del ambiente, pero también por el derecho a vivir en paz y tranquilas en nuestros territorios.